Como siempre en la escuelita, ¿cierto? Cantar nuestra canción de bienvenida. Ya, así que vamos a cantar a la una, a las dos y a las tres. Ayúdenme. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Eso, muy bien. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Así lo veo que están muy bien, tía. Bueno, ya estamos a día miércoles, ya miércoles 13 de mayo. Se está pasando rapidito este mes, ya, pero antes tenemos que recordar un poco lo que hicimos el día lunes, también porque hay estudiantes nuevos, ¿cierto? Tenemos que contarles lo que estuvimos haciendo, ¿ya? ¿Alguien se acuerda que hicimos el día lunes? A ver, una idea loca por ahí. La letra A. ¿Cómo? La letra A. ¿Qué es eso? Vimos contenido con respecto a la letra A, la vocal A. Y a Daniel. Tía, tía, mira, el cuento a mí me encantó mucho, tía, porque había esos dos personajes, ¿cierto? Corrían, corrían porque la araña se los quería comer y al final se los comió. No. No, lograron salvarse, ¿cierto? No. Miren, miren, ¿qué tendría yo acá en mis manos? A esta amiga, ¿cómo se llamará? La vocal A. La vocal A. Muy bien, con la boquita así. Ah, abriendo, ¿cierto? Mi boquita redondita así. Ah, como un símbolo vocal. Ah. Ah, conoceremos más sobre ella todos estos días. Hasta el viernes vamos a conocer otra actividad de la vocal A también. ¿Cierto? ¿Cuál es? Tía Jocelyn nos va a mostrar ahora unas imágenes hermosas que preparó para que puedan ustedes ver qué pasa con la vocal A. A ver, tía Jocelyn. Sí. Sí, sí. Bueno, mis niños preciosos, nosotros hemos visto harto sobre la vocal A, pero como dice la tía Daniela, vamos a seguir viendo más y más, ¿ya? El día lunes, como les dije, vimos un cuento relacionado con la vocal A y hoy ya les voy a mostrar unas lindas fotitos y lo que tienen en común todas estas fotos es que todas comienzan con la vocal A. ¿Ven? ¿Ven bien? Sí, ahora no estoy entiendo todavía. Yo primero que tengo una voz, ¿cierto? Y es algo de muchas patas. ¿Qué es esto? Una naranja. Muy bien. Miren, ¿con qué vocal empieza? Miren, a ver, digamos todos cuento el nombre de este insecto. A ver. A ver. Araña. 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 Muy bien. Y miren, ¿acá qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Agua. 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 Miren. No se dan cuenta que acá también comienza esta palabra con vocal A. Miren. A ver, digan conmigo. Agua. Agua. Tienen que ser la A bien grande. Agua. Eso. Muy bien. Miren, vamos con las siguientes imágenes. Ahí. Miren, ¿alguien sabe qué es esto? Ancla. Ancla. Es con ancla. Bien, esto lo ocupan los barcos para poder frenar ya. Miren, ¿y con qué vocal empieza esta palabra? Yo voy a cambiar esta palabra. Si es que no se ve mi flechita, le pido a los papás que le indiquen a los niños cómo comienza esta palabra. Bien. Aquí no empieza con A. Vamos. Vamos bien. Por cada imagen. Primero estamos viendo el ancla. Me gusta mucho. Ya recién. Vamos a ver el árbol. ¿Ya? Un palo. Chicos, recuerden, recuerden respetarlos cuando se hablan. El árbol. Ya. Aquí la palabra que empieza con A. Exacto. Muy bien. La palabra árbol comienza también con la letra A. Muy bien. Vamos por el otro. Miren, esta es una niña. ¿Ya? Es una niña, pero ella tiene un nombre muy especial. ¿Y saben por qué? Porque su nombre comienza con la vocal. ¿Qué vocal es esta? Ana. Ah, muy bien. Ella se llama Ana. Muy bien. Por ahí alguien dijo Ana. Esta niña se llama Ana. ¿Qué vocal tenemos de muchos colores? Bien. Arco y... Y también comienza con la vocal. Ah, muy bien. Y aquí... ¿Qué es esto? Es un avión, ¿cierto? Y miren, ahora le van a mostrar a ustedes con su dedo a sus papás. A ver, un poquito de silencio. Ahora le van a mostrar a ustedes con su dedo a sus papás. ¿Dónde está la vocal A de avión? ¿Dónde está? A ver. Muéntenle a los papás. ¿Dónde está la vocal A? ¿Dónde? ¿Dónde está la A? ¿Dónde está la A? La 1, dile. La primera, dile. La primera. Eso, la primera. Ahí está, ¿cierto? Y por acá tenemos otro. Un bichito. ¿Qué bichito es este? Un bichito de abeja. Un bichito de abeja. Un bichito de abeja. Y este insecto es la abeja, como dicen por ahí. ¡Abeja! Y también empieza... Y por último, miren, ¿qué tenemos acá? ¿Qué color es este? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, bien! Sí, les iba a costar más. Este es el color azul y también comienza con A. ¡Bien! Es igual. Está difícil. Este es un instrumento musical. Y este instrumento musical se llama... ¿Alguien sabe? Arpa. 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 Muy bien. Miren el arpa que tiene. Arpa también comienza con A. Muy bien. Sí, con un aplauso para ustedes. Muy bien. Muy bien. Pero ahí podemos ver que existen muchas palabras, objetos, animales. Así es, tía, yo sé que existen muchas cosas que comienzan con la vocal A, ¿cierto? También como nombre o como elemento, por ejemplo, araña, avión, árbol. Si yo, por ejemplo, les digo elefante, ¿comenzara con la vocal A? Sí. No. No. No, ¿cierto? Tío Leo. Ahora les pido que les ponen cedernos sus micrófonos porque la tía Daniela nos va a explicar una muy entretenida actividad con los materiales que nosotros les pedimos por WhatsApp. Así que, tía Daniela. Ya, tío. Gracias, tío Leo. Miren, el tío Leo les pidió unos materiales, ¿cierto? Les pidió, por WhatsApp les pidió una hoja de blog o una hoja blanca de oficio, lo que tengan en casita, ¿cierto? Les pidió una hojita, les pidió también algo que me gusta mucho a mí, trabajar, y yo sé que ustedes también. Témperas. Acá yo tengo una témpera de color. Se me olvidaron los colores. ¡Uh! Sí, no sé qué color. Pero, ¿sí me ven bien ahí? ¡Sí! ¡Sí! Verde. Verde. Azul. Azul. ¡Muy bien! Azul. Amarillo. Con amarillo. Amarillo. Bien. ¿Qué comienza con? ¿Qué vocal? ¡Ama! ¡Ama! ¿Y? ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Muy bien! Saben los colores de nuestros niños. Tía, mira. Niños, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar nuestra hojita acá, sobre la mesita, ¿cierto? Vamos a elegir un color que a ustedes más les guste. Cualquier color que tú quieras. Yo voy a elegir lo que a mí me gusta y vamos a mover nuestros deditos para preparar, tíos. Les cuento, vamos a hacer ejercicio de deditos, nuestros deditos, que se relajen un poquito, ¿cierto? Porque los dedos vamos a utilizar hoy día para trabajar nuestros deditos, ¿cierto? Con ellos vamos a trabajar, con todos estos deditos vamos a trabajar. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio de mover nuestros deditos. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Ya hicimos el ejercicio de los dedos? Ahora vamos a abrir nuestra tímpera, ¿cierto? Y vamos a sacar, yo voy a usar mi dedito. ¿Cómo se llamará este dedito? ¿Alguien sabe su nombre? ¿O se acuerda? No se muestra. ¡Índice! Pinchen encima de mi ventanita dos veces. De mí encima. ¡Índice! ¡Índice! Muy bien, Martina, Alvarado. Índice o también le decimos cuando somos más pequeñitos, le decimos dedito indicador, también le dicen. Algunos niños o algunas mamitas les enseñan a los chiquillos así, pero como dice la Martina, muy bien, dedito índice. Así se llama, excelente, Marti. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Colocamos el dedito adentro de la tímpera. Miren. Eso. Vamos a trabajar con una técnica que se llama dáctilopintura. Utilizamos los deditos. ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a dibujar, yo sé que ustedes igual, voy a partir de arriba hacia abajo, voy a hacer mi bocal. Mi bocal A, voy a ocupar más pintura. Comienzan a hacerla. Vamos a ocupar más pinturita, mi bocal A. Ahora, como decía la Martina, mi dedito se va a ensuciar, mi dedito indicador, pero después me limpio. ¿Ya? Después que termine de hacer la tarea, nos limpiamos todos. Esa es mi bocal. ¿Cómo se llamará? Vocal A. Además, puedo dibujar con mi bocal A. ¿Puedo hacer otro tipo de A también? La caleta de un bocal A. El avión en realidad no. ¡Tía, mi mamita baja! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo voy a traer un avión. ¡Ahora sí! Un avión. Puedo dibujar el agua igual, con el agua, porque el agua también puede ser un bocal. ¡Ah, muy bien! ¡Un aplauso para todos nosotros! Así pueden ir dibujando una abejita, un auto. ¡Un aplauso para todos nosotros! ¡Ve, estamos trabajando! ¡Puedo dibujar! Y a Daniela, la palabra aplauso también empieza con A. ¡Muy bien, mamita! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mamá! ¡Qué rico saber que están motivadas, mamá, y están participando! Agradecerles igual, de parte del equipo completo de Prekinder, por estar presente en las clases. ¡Muchas gracias, mamá! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Estamos! ¡Yo ya terminé mi tarea! ¡Terminamos todos! ¡Terminamos! ¡Pueden seguir en sus casas también, si quieren, los chiquillos terminando o haciendo más! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Excelente! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! ¡Oh, qué lindo dibujo veo por ahí! ¡Bien, chico! ¡Precioso! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Excelente! Todas las manitas ahí apoyando a los chiquillos y los papás también. ¡No! ¡Tía! 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 ¡Qué lindo era tú, Lorenzo! ¡Pero no, que te 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 te, por eso no estoy haciendo más! ¡Tía! ¡Ya tienes! ¡Ahora viene la retroalimentación de la clase! ¿Ya? Y yo les voy a preguntar, niños, ¿qué hicimos el día de hoy? A ver si se acuerdan. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hicimos el día de hoy? Conocimos la vocal. Conocimos la vocal. ¿Se acuerdan que el día de hoy, Seri nos mostró unas lindas imágenes? Y bien, trabajamos con témpera, ¿cierto? ¿Les gustó la actividad? ¿Sí? ¿Dedito para arriba, si le gustó? ¿Les gusta pintar? ¡Sí! Muy bien. ¿Tío Leo, estás por ahí? Sí, acá estoy, tía. También la tía Daniela nos ayudó a hacer una tarea. ¿Qué tarea era? ¿Qué tarea hicimos recién? ¿Qué tarea hicimos recién? ¿Qué tarea hicimos recién? Pintamela. ¿Qué tarea hicimos recién? Pintamela. Pintamela, ¿cierto? Con tus deditos. ¿Qué tarea hicimos recién? ¿Dibujamos? ¿Qué vocal dibujamos? En peraí. ¡Mamá! ¡Hola! ¡Hola, Leila! ¡Ojalá! ¡Muy bien! También hicimos un árbol. Dibujamos un árbol. ¿Y ese árbol con qué vocal comienza? Los niños entonces entendieron que trabajamos hoy día todos juntos, ¿cierto? Los papás, las mamás, nosotros. Así que muy bien, dedito para arriba. Y hoy día trabajamos con la O. ¡Hola, Leila! ¿Trabajamos con la O? ¡No! ¡No! Hola, qué entusiasmado, Bastián. Muy bien, ahí los niños. Trabajamos con la A, ¿cierto? Y vamos a seguir trabajando con la A el día viernes, ¿ya? Para que estén preparados. Ya, el viernes tenemos la onceava clase, ¿cierto? La clase once. Y nos vamos a encontrar otra vez, mamá, papá, por este link, ¿ya? En caso contrario, que si pasan algún problema, se les va a avisar, ¿ya? Para cambiarnos a otro link. Y un abrazo grande a todos, a todos, a todos, porque trabajamos en equipo, así que muy bien. Gracias, tía Jocelyn, gracias, tío Leo, gracias, tía Rose, gracias, mamita, gracias, chiquillos. Gracias, tía Jocelyn. Gracias, tía Jocelyn. Gracias, tía Jocelyn.